¡Suscríbete al canal! La verdad que es una satisfacción poder arreglar esta maquinita que es una belleza, una antigüedad muy linda, es hermosa y es una meta que me propuse este año a hacerlo funcionar. Bueno, ¿cuánto hace que no estaba funcionando el reloj aquí de la parroquia San Pedro? Y hace 8 años que no funcionaba. Yo tuve que dejar de darle cuerda hace 8 años y después ya no funcionó más. ¿Cuál era la falla que tenía el reloj ahora? Y tenía mucho desgaste. Yo cuando dejé de darle cuerda y no lo mantuve más, fue por un problema de salud que no lo mantuve más. Pero ahí después vino una persona que no pudo con él, que me han traído para arreglarlo y no pudo con él y lo dejaron quieto. Y ahora le arreglé un montón de fallas que tenía, desgaste de pieza. Es una máquina muy antigua, me decía. ¿De qué año es? Este reloj fue inaugurado el 23 de agosto de 1923. ¿1923? Sí. El 23 de agosto cumple 97 años. Entonces es una joyita histórica a nivel no solo de nuestro país, sino que a nivel mundial. Sí, sí. Es muy particular porque tiene dos esferas. Tiene una esfera que da al Plaza de Independencia y otra esfera que da a la parte de atrás de la parroquia. O sea, que da para la cancha, para el lado del Club Nacional. Sí, ahí está. Tiene dos esferas que muestran indudablemente dos caras del mismo reloj. El mismo reloj es sincronizada. ¿Hacía usted la única persona que trabaja hoy en día con este reloj acá? Sí, sí. Por ahora sí. Espero conseguir alguno que me siga. Bueno, por ejemplo, y ahora, ¿qué arreglo está? ¿Cómo se trabaja en el mantenimiento día a día? No, día a día el mantenimiento es nada más que darle cuerda, ver que no atrase ni adelante y lubricarlo. La base de toda la lubricación del equipo para que no tenga muchos desgastes. ¿Cómo empieza su pasión por esto, o principalmente su conocimiento de esto? Porque, indudablemente, que esto no se aprende muy fácil, no hay muchos. ¿Cómo aprendió a manejar este tipo de reloj y, principalmente, tan histórico? No, el tema es que yo trabajo en el rubro electromecánico. Y son piezas, son engranajes. Y hay que seguirles la vuelta, hay que buscarles la vuelta para hacerlo funcionar. Bueno, me decía recién que usted le da cuerda. ¿Todos los días viene acá? Todos los días hay que subir. ¿Cuántos escalones hay que subir? 76 escalones. ¿Lo tiene contado? Sí, sí, están todos contados, sí. Pero es lindo, imagina, la sensación de pasar por la iglesia, ver el reloj marchando o escuchar las campanas. Sí, escuchar las campanas es divino, es hermoso. Ocho años sin campana, sin reloj, y ahora, ¿cómo está funcionando? Y ahora lo estamos ajustando. Ahora tengo una diferencia de unos 20 segundos por día, que me está atrasando, pero lo voy llevando. ¿Eso lo viene a modificar todos los días? Sí. Ahí que estamos escuchando. Está tocando media hora ahí. La media hora, cada 15 minutos toca la campana. Bueno, y hay que sincronizar todo, el reloj, también con las campanas, por ejemplo. Con las campanas, sí. Recién veíamos unas pesas, ahora las vamos a mostrar, que, bueno, son fundamentales a la hora de darle cuerda también, y que eso exige, indudablemente, un peso importante para todos los días. Sí, la verdad que sí, son bastante pesaditas las pesas. Así que, ¿vienen todos los días a darle cuerda? Todos los días vengo a darle cuerda. ¿Fundamental que para el funcionamiento el reloj tiene que venir todos los días, o se puede postergar esto? No, no, se puede. Yo le pedí al padre Hernando que a ver si me autorizaba a venir a repararlo, y me dijo que sí, no, que no hay problema. Y, bueno, después hablé con la secretaria, me trajo una llave por parte del orden del padre. Y, bueno, está. Porque el deseo mío era poner en funcionamiento el reloj. Y ahora, por ejemplo, me decías que si un día vos no podés venir, por ejemplo, a darle cuerda, ¿siempre te ayuda alguien de la familia? Sí, alguno de la familia, mi señora, o alguno de mis hijos viene, porque ellos antes les daban conmigo, yo les enseñé a dar. Pero todo tiene un tiempo, ¿no? Porque no, hay un tiempo para darle cuerda, hay ciertos momentos que no podés, que tenés que soltarle la cuerda, porque si no te lo descompone el reloj, te lo atrasa o te lo adelanta. Bueno, y venir acá arriba, me imagino, la parte más alta acá del templo debe ser una vista muy linda. Ya estarás acostumbrado, pero, por ejemplo, que disfrutás de esta visión acá. Sí, sí, aparte, sentarse ahí dos, tres horas enfrente al reloj para mirarlo funcionar, es hermoso. Sí, ahora, por ejemplo, el reloj me decía que, a pesar de que tiene alguna falla, algunos segundos, está funcionando prácticamente que normal. Sí, sí, está sonando bien en hora, yo vengo controlando todos los días. Sí, sí, está sonando bien en hora. Sí, sí, está sonando bien en hora.